Durmo una cama Así cantaba Diodato, musiquero popular Del pueblito de Moirones, mucho antes que Don Pilar Mucho antes que Don Pilar A continuación, sobre el tema chamarrita, expondrán por Uruguay Jorge López Arezzo y por Argentina Andrés Alberto Vega, en principio el profesor uruguayo. Adelante Jorge. Bueno, buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? Perfecto Jorge. Sí, porque de segundo se me trancó de momentos y pensé que era mi conexión. Bueno, un poco con Vega estuvimos conversando para, como es un tema entre tantos que es muy regional y tiene una característica particular también, no repetirnos demasiado y siempre yendo hacia las similitudes y también hacia las pequeñas diferencias que vamos a tener sobre lo que va a ir surgiendo en el tema. Lo que es claro es de dónde llega hasta nosotros este ritmo y que una comunidad en particular es la que va a ser la que va a influenciar en este territorio la llegada de esta danza. O sea, distinto a otros bailes que van a criollarse a raíz de los bailes europeos en general, este ya va a venir de un proceso de criollamiento previo y nos va aquí en el continente a influenciar. No sé si tú me habilitaste, Néstor, para poder compartir algo también. Sí, puedes compartir la pantalla. Ahí se está viendo, Jorge, perfecto. Ahí se ve, bien. Bueno, ustedes ven ahí en el comienzo la doble grafía, que es algo que nos va desde su origen a llamar la atención, el porqué, y no deja de tener una connotación de una forma gráfica y a veces espontánea popular que lo describía de una manera o de otra, ya que no existía una palabra etimológica oriunda que viniera de otra lengua, sino que es un término popular que se empleó en primero hacia una persona y luego se tomó hacia un baile en sí. El origen común que tenemos acá para América son la población que viene desde el archipiélago de Azores. La población de los azorianos se componen de diversas islas que están a mitad de camino, por decirlo de alguna manera, entre Europa y América. a una altura, para tener una noción en el mapa, más o menos a las costas de Brasil, del norte de Brasil, y al este, al oeste, perdón, de Portugal. Pero también existen otra serie de islas que no corresponden a este archipiélago, que es toda la región, que se le va a denominar Macaronesia, que son un conjunto de otras tantas islas que dependen también de la corte española, en parte, y otras de la corte portuguesa. Y ahí vamos a colocar las islas de Cabo Verde, las islas salvajes, que están más contra las costas africanas, y que era un puerto de esclavos africanos que llegaban a América. Después tenemos las islas canarias, que nos van a colonizar también acá, sobre todo en la vuelta de Montevideo y de Maldonado. Y la Ilia de Amadeira, que es una gran isla, una de las que tiene vasto territorio, y que, justamente, mezclado a estos azorianos, iban a llegar en los mismos barcos, por la determinación de la corte de Portugal, para comenzar a poblar este sur del territorio que era perteneciente a la corona, y que era la intención de traer esta gente, porque era más dedicada, propiamente a lo que tenía que ver con los cultivos. Era gente agrícola, pastoril, en cierta manera también, y querían traerla para este continente para que comenzara a desarrollar ese tipo de culturas acá. Como segunda medida, frenar también el avance español, o sea, una forma de, estratégicamente, colocar estas familias asentadas en territorio donde ellos todavía no habían llegado por tierra, y frenar un poco el avance español. Bueno, recuerdan que veníamos de las danzas anteriores, cuando hablamos del tratado de las Tordesillas, cuando se da todo el cambio de entregar colonia del sacramento hasta el territorio español, y la corona española entrega prácticamente lo que es casi todo el estado de Río Grande del Sur, junto con las misiones guaraníticas, a la corte de Portugal. Bueno, en ese intercambio desfavorable de territorios, es que comienzan masivamente a llegar estos pobladores que van inicialmente a enfocarse a colocar estas civilizaciones justamente en esos puntos de enclave que van a formar esa frontera inicial, que igualmente en futuros trastados se seguía dando las diferencias. Básicamente, los Azores, para que tengan una idea, se comienza a poblar allá por 1420. Antiguamente eran islas que estaban despobladas, tenían solo vegetación y algunas especies de fauna. En el 39 se va a masificar con pobladores de Portugal mismo, hacia esas islas, y también van a llegar europeos de Francia, que en la navegación los obligaba a parar, y gente de Flandes, o sea que van a componer después la nación de Holanda, que también va a tener interés por América. Al regreso de su descubrimiento, que ya estábamos, pero para ello fue un descubrimiento de España hacia nosotros, Colón vuelve en 1493, y hace una pausa en estas islas, y descubre que ya había población, y que era de la corte opuesta. En 1583, Felipe II de España, que a su vez estaba como regente de Portugal, él manda una armada de ambas escuadras, tanto portuguesa como española, a expulsar franceses que se estaban apoderando, y estaban queriendo colonizar estas islas azorianas, donde ya habían colocado mucha población allí, disimuladamente, esparcida en cada una de estas islas, y Felipe II decide mandar su armada para correr a estos franceses, y que no se apoderen de las islas que dependían de Portugal, pero sobre la protección de España entonces. Ahí él decide dejar también tropas españolas dentro de los territorios de las islas que estaban más pobladas. En 1820 tenemos la revolución separatista de la corona de Brasil, y acá hay una gran disputa entre don Pedro I y su hermano, ambos hijos de Juan VI, y comienza esa especie de rebelión civil que se da como epicentro, donde las islas azorianas tienen la gobernación a favor de Miguel, y se gesta toda esa revuelta contra que Pedro tomara también el trono de Portugal en ese momento. Entonces hay un ida y vuelta de americanos y portugueses, y también intereses de ingleses por detrás siempre, donde va a haber un ida y vuelta de gentes para allá y para acá. Con estas diferencias, la hija de Pedro va a asumir el trono provisoriamente, provisoriamente va a quedar como María II la primer americana regente de una corona europea, y va a asumir la corona portuguesa. Ahí como que cesan estas diferencias, se termina la guerra civil portuguesa, y comienzan a definirse más las culturas propias de cada una de las islas. Vemos dos, yo les mencionaba la región de la Macaronesia, donde hay dos influencias claras. Todo el archipiélago de Sores tiene una gran concentración y una ascendencia portuguesa y parte francesa. Las demás islas, Cabo Verde, Madeira, Canarias, Salvajes, que están más al sur cerca de África, van a tener mucha vinculación con los españoles. Si bien dependen de la corte de Portugal, en el caso de Iliada Madeira, tiene mucha vinculación popular, y los barcos españoles arribaban bastante a esta isla. Entonces las formas culturales, en sus danzas, en su versión de las danzas, se parecen muchísimo a la forma española, y no tanto a la forma portuguesa, aunque su dialéctica sea portuguesa, pero desde entonces ya tenemos esos límites fronterizos que como que los obviamos y estamos en contacto bilingüe todo el tiempo. Entonces la colocación corporal, que lo vamos a ver más adelante, se va a parecer mucho, en este caso de Madeira, a la forma española. Las islas de Azores tienen otra connotación más agrícola, bastante más parecido a lo que nosotros identificamos en la conformación de nuestros orígenes, sobre todo en la región pampeana y litoral de Río Grande del Sur hasta Uruguay, es muy semejante a las formas nuestras. Una vez que estos pueblos ya están acá sentados en todo ese proceso de que la corona impuso poblar estos límites para demarcar la diferencia con los españoles, si bien ya había venido un primer momento las familias azorianas que van a llegar a la zona de Santa Catarina hoy y van a comenzar a descender por tierra, como que la corte portuguesa hace un quiebre, un corte al contrabando de negros hacia el norte de Brasil y comienza a hacer un contrabando de familias azorianas y las va a traer con gente que eran productoras, por un lado que controlaban la navegación a favor o con autorización de la Corte de Portugal. Estos barcos van a llevar mercadería hacia el continente europeo y van a venirse a la vuelta con familias azorianas que no podían acceder las 4.000 para poblar toda esta zona del litoral al sur de donde ya estaba la ciudad de Laguna en Santa Catarina. Entonces tenían que ir de a poco dejando familias para sentarse ahí y marcar una expansión agrícola fuerte sobre esas partes. Entonces lo masivo de los azorianos va a llegar entre 1752 y 1763. Y en este mismo momento, Gorriti, que estaba a la orden española, comienza a hacer un avance por el litoral uruguayo y encuentra que en la ciudad de Villa de Río Grande ya habían portugueses con la intención de expandirse hacia lo que eran las misiones boraníticas que habían recuperado y comenzar a incursionar también en territorio que para ellos era español, donde están las ciudades hoy de Maldonado y toda la costa litoral uruguaya. Comienzan a fortificarse, construyen los portugueses, las dos fortalezas que tenemos en el límite, que son San Miguel y Santa Teresa, que los españoles luego van a hacer incursiones continuas también para, como colonia, invadir, recuperar y están en un vaiviene constante hasta que luego se define que pasan a mando español y quedan bajo el control de lo que es la independencia uruguaya en territorio uruguayo. Con todo este vaivén de gente, los españoles intentan conquistar la ciudad de Río Grande y prohibir que avanzaran estos portugueses al territorio que ellos consideraban español y acá va a aparecer una persona que es un vínculo muy importante hacia territorio argentino. Un coronel que estaba bajo el mando de Buenos Aires es enviado, bajo esa observación que Gorrite había tenido de que los portugueses estaban poblando, formar una gran expedición cívico-militar para proteger toda esta zona de Maldonado y prohibir el avance de los portugueses hacia el territorio que ellos pretendían español. Entonces, va a haber toda esa disputa y esta persona es nada menos que José Velásquez, oriundo de Bajo Santa Fe, en aquel entonces lo que hoy es la ciudad de Paraná, la capital de la provincia de Paraná. Entonces, él era de una familia ya bastante adinerada por Paraná en ese momento y es quien viene a este territorio justamente a organizar sus milicias, que eran todas de Entre Ríos, a mando de Buenos Aires, para hacer ese frente a los portugueses. Él, junto con las tropas de ese vallos que salen de Montevideo, invaden Río Grande, esclavizan a los negros que allí estaban y los traen para Montevideo, para el sur, y también traen algunas de las familias, las que no fueron muertas en el combate, y las que no huyeron hacia el norte en territorio portugués, rumbo hacia Puerto Alegre, para que tengan una idea, él las trae aprisionadas y las ingresan al territorio español, donde se va a fundar en ese trayecto la ciudad de San Carlos. Ahí en San Carlos es donde hoy, hasta la fecha, tenemos descendientes azorianos viviendo en territorio uruguayo, y que el gran héroe celebrado en esta ciudad, el patrono de ella, es justamente José Velásquez, que funda esta ciudad en honor a Carlos III, el rey de España. Luego esta ciudad va a ser invadida por ingleses, en las invasiones británicas, es recuperada por la corona española, y es por la forma de ser de los azorianos, de defender las casas y las familias, les da un benemérito, como que les dan un premio a la corte española, por haber defendido una ciudad que ellos crearon siendo prisioneros, y les dan ciertas permisiones y libertades y concesiones de territorio también para seguir produciendo en la zona. Acá una ilustración, que ustedes tienen una idea, más o menos, a la salida de la Laguna de los Patos y Merín, en el Círculo Amarillo, es donde estas familias azorianas descendieron, sobre la ciudad de Villa Río Grande. En el límite, al sur de la Laguna Mirín, el Gran Círculo Rojo, es el espacio de los grandes conflictos, y están las fortalezas de San Miguel y Santa Teresa, y en el Círculo Celeste, es hacia donde se funda San Carlos, que son llevados, desde aquel espacio más arriba, todas estas familias azorianas que vivieron, y aquí se quedan. Entonces tenemos una mezcla ya, muy grande, cultural, idiomática, que viene desde las islas, baja a territorio portugués, demora unos años, luego ingresa a territorio uruguayo. Pero todo ese proceso nos va a dar, todo este proceso largo de acriollamiento, que se va a ir quedando, su cultura se va a ir manifestando. La chimarrita ya había surgido en territorio portugués, desde Santa Catarina, como yo les digo, y va a ir descendiendo lentamente, pero viene muy fuerte, a raíz de esta migración masiva, en Río Grande. Y acá vamos a ver dos líneas de pensamiento, o de investigación sobre la chimarrita, que también sé que la comparte Vega, cuando exponga lo va a mencionar, justamente porque es referencia, para el origen en territorio argentino. Entonces, comienzan hablando, primero Renato Almeida, que era un musicólogo brasileño, encuentra su registro en Santa Catarina y Río Grande, nombrándola, primeramente, como chimarrita, ya deformando el origen azoriano, que era chamarrita, y limpia banco, porque por ser un ritmo popular, nadie quedaba sentado, y todos decidían salir al baile, aún no sabiendo su forma. Otros estudiosos brasileros, que son nombrados después más, por nuestros investigadores más actuales, Cecim Brajax y Augusto Mayer, la mencionan con otra serie de nombres, como chimarrita, chinarrita, chamarrita, como su origen, chamarrete, que es otro vocablo que aparece, simarrita, y mantiene la de limpia banco, por la misma costumbre de salir a bailar. Ya posterior, y más contemporáneo nuestro, Paixón Cortés repite esos mismos, en otras regiones del Estado, que también, ya incursionando incluso, próximo a las misiones guaraníticas, que ya estaban esos vocablos esparcidos, como chimarrita, chamarrita como su origen, chinarrita, y comienza a aparecer la denominación de chimarrita balao. Balao es globo, pero ahí ya viene de un proceso, de otras costumbres, de la forma de vestir, de la polleta de las mujeres. Entonces después vamos a ver el balao, ese globo que viene por ahí también. Ya en el caso de Lauro, en su investigación, que comienza a trabajar junto con la motivación, que acompañaba a Carlos Vega, él recoge que hasta 1830, en nuestra campaña, saliendo de Montevideo, es común hablar hasta esa fecha, el portugués, el portuñón, y más aún hasta en el caso, donde estoy yo, en la frontera con Brasil, o sea, acá es diario hasta hoy, nuestra mistura para hablar, seguimos, seguimos en ese idioma mezclado hasta la fecha. Pero saliendo de Montevideo hasta 1830 era normal, era común hablar portugués mismo o portuñón. Él identifica y recoge versiones musicales en distintos departamentos al norte de Río Negro, hacia Brasil, donde hay parecidos o diferencias métricas, quizás en los tiempos musicales de la chimarrita, pero que tienen la característica común de que sus versos son en portugués, o en portuñón. Bien. Más aún, él vino pocas veces aquí a la frontera, en el caso de Rivera, Cerro Larrivertigas, pero también recoge algunas de estas versiones. Incluso recoge las versiones que Paillón Cortés luego va a recopilar en el estado de Río Grande como versiones de Río Grande. Él las recoge musicalmente también un poco más rápido, dado el sistema de grabación que existía en aquel momento, quedan como aceleradas. Y después, por otra parte, Fernando Asunzón, que tiene un libro muy dedicado a la chimarrita y al caranguello, que es otra versión, otra danza también característica de los azorianos. Él hace un apartado, un estudio muy profundo histórico de esto, pero sobre su forma, él no profundiza demasiado, y él deja entender que es un baile de pareja enlazada, sin una estructura coreográfica muy bien definida, sino que deja en abierto que se ejecutan pasos. Igualmente, recupera a mención de todos estos autores brasileños, él lo cita a todos en su investigación, y repite que en territorio uruguayo está, además de chimarrita, los vocablos claros de simarrita, con C y con S, recogidas textualmente en las narrativas. Continuando este análisis, las coincidencias que tienen tanto Pajón Cortés como Asunzão es sobre su forma, sus composiciones melancólicas en cuanto a la musicalidad, que se parecen o se asemejan a las seguidillas, pero a las seguidillas de influencia española tiene que ver, o sea, la forma poética viene de esta influencia española, o sea, se parece en cierta manera con los versos y nuestras relaciones que nosotros trabajamos. No posee una vinculación directa a las seguidillas o a las formas que se encuentran en el continente, él desmembra o separa una versión de chimarrita que se ubica allá propiamente en el caso de Portugal, él identifica como que esa forma no tiene nada que ver con las formas del continente. Y quizás tenga mucha influencia de esta cultura de Flandes, de los holandeses y franceses que anduvieron en ese proceso de su colonización. Luego menciona otra forma de hileras como baile colectivo entre pares llamadas de chamarrita, o sea, el término que nosotros nos referimos hoy día, ir a un baile en Azores, ir a una chamarrita es como ir a la fiesta. Lo mismo que acá en Río Grande del Sur después se va a popularizar ir al fandango, vamos al fandango. Y ir a las chamarritas es un término empleado justamente para mencionarse a ir a esta festividad. Otras formas que van a venir de estas también se van a aparecer, se dice que otra serie de bailes azorianos en las islas son hijas de las chamarritas que también van a llegar a territorio de Río Grande y quizás a Uruguay, pero son del género o de la familia de las chamarritas. También se asocia que chamarrita es una mujer de vida fácil, de vida liviana dentro de la comunidad, algo muy general en muchas de las culturas o danza que vemos nosotros. Mujer poco recomendable, de vida fácil, pero que en su manera de bailar, estas mujeres daban a entender hacia los europeos como que la ejecutaban parecido a los branles, los branles europeos, como que eran bailes un poco más despojados de formas que luego van, sí, a tomar características de rondas o de las propias contradanzas en su pasada por la isla. Una vez que venían para América, cuando los portugueses o españoles llegan a las costas isleñas, también dejan heredadas esa forma. ¿Qué dice Paixão Cortes? Bueno, él identifica en territorio dos formas principales. Las formas coreográficas se definen una por un lado en hileras que son opuestas enfrentadas como contradanza inglesa. Estas se cruzan, se apartan y se vuelven a enfrentar. Esa es una. La otra es característica que por su musicalidad no tiene un zapateo. Puede quizás marcar un batepie o un cepilladito leve pero no tiene una marcación ya que no hay una incidencia directa de ritmos africanos sobre esta forma en continente. O sea, una vez que está llegando a América. Por otra parte, Asunzao, que ya está mencionando también al trabajo de Laura Yestarán, dice pocas formas hemos recogido al norte de Río Negro en los departamentos de frontera. Muchas de estas versiones sí se asemejan a polcas criollas o a milongadas. Estas se cantaban en cuartetas o coplas de octas y olivas con lenguaje mayormente portuñol o portugueso. O sea, se mantiene vigente la idiomática. Posteriormente, ya sí van a recoger formas en castellano con el pasar del tiempo. Y acá vamos a ver esto que yo les mencionaba, cómo entender ser la estructura corporal de la chamarrita. O sea, nosotros ya entendemos claro de dónde viene su forma desde dónde viaja hasta nosotros y vemos en Azores dos formas claras. Una que tiene una incidencia franco-portuguesa, que es la primera que habíamos visto, con un aire de contradanza, en ese proceso híbrido que va a tener, se va a emparentar como pareja tomada y una influencia tal vez de lo que nosotros conocemos como la polco-volvance. La otra, que es la que está más presente en la isla de Madeira, que yo les decía, justamente por la trayectoria de la ruta marítima, había más contacto con el español y esta forma tiene un aire de español, del fandango español, con brazos más altos, figuras más sueltas, de darse vuelta y enfrentarse y luego formar lo que va a ser una rueda o ronda de contradanza. Esta forma, separadamente, también va a tener algún giro, va a tener alguna cadena improvisada entre medio, pero siempre acá las dos formas van a tener la característica que también vamos a heredar de que existe un mandante, o sea, un bastonero que va cantando esas formas de figuras que luego van a venir ya con esa figura del bastonero para América. Acá vemos la forma corporal de las dos, a la izquierda la isla de la Madeira, más parecido al fandango español, como vemos brazos más altos, y la isla de Pico, que es la forma de una de las islas del archipiélago de Osores, donde ya se ve claramente una ronda bien armada y la toma de la pareja. Luego hay otra serie de figuras que van a ir cambiando, a medida que el bastonero les va diciendo cambio de parejas, algo que luego vamos a heredar también, cambios de parejas, cambios de frente, ronda, cadena, todo esto a secuencia el bastonero mandante va a ir aclarando y va a ir indicando el orden. ¿Qué pasa una vez que llegan a Río Grande? En Río Grande del Sur se identifica o se recoge tres formas claras de bailarla. La primera que va a haber registros desde desde el sur del territorio donde está el puerto de Santos San Pablo va a bajar todo Santa Caterina Paraná y Río Grande del Sur con la corruptela de Chimarrita. La Chimarrita se cree que tiene influencia por el periodo a el fandango río grandense y acá hay una mezcla también con lo español y que es una variante que sí puede marcarse brevemente y en la otra segunda vertiente ya hay zapateo presente que es herencia directa de nuestro del fandango español en territorio. Entonces la primera son formaciones de línea colocaciones enfrentadas como contradanza desplazamientos bastante lineales siempre lo hacen en grupo algún tramo de bate pie o marcación del pie sin un zapateo claro estas columnas avanzan tanto la pareja cruzándose como luego toda la línea de la columna de hombres y mujeres hacia un lado y hacia otro y regresan pero no tiene una forma de bailar enlazado solamente se llegan a tomar de las manos se sujetan de esas manos y luego como que el baile finaliza. En la segunda forma que recoge la Chimarrita balón ya vemos claramente la influencia de una forma polqueada o alciada con un paso ternario que la música lo pauta de 3x4 o de 6 octavos en algunas chamarritas también la soriana se ve donde hay una elevación de los pies se baila como una polca pero tomada de los codos para que ustedes vean la diferencia se toman desde los codos hacen en ronda la forma polqueada y en la segunda figura de la danza ya comienzan separados pero aún tomado de una de las manos a zapatear y girar el varón luego vuelve a retomar la primera figura la tercera forma y la popular que nosotros recogemos mayormente se emparenta también con todo lo que tiene que ver la cultura de la habanera que va a venir descendiendo por tierra y que va a gestar una serie de bailes vamos a tener ahí la milonga las distintas versiones de baneira del grande del sur el bulliu que es otro descendiente y el bayón que va a venir también desde la habanera por otra veta españolizada y por la radio se va a difundir mucho a raíz de los años 60 en este territorio y también en Uruguay y en Argentina el bayón pero que ya es una versión distinta de la habanera que se va mezclando en el proceso de bailar chamarritas entonces son todos géneros parecidos a las polcas que se van a difundir juntos entonces la forma corporal es semejante a ver bailar una polca popularmente acá vemos la imagen los modelos dos columnas lineales de varias parejas claro mujeres y varones enfrentados en línea que se cruzan entre ellos o hacen los desplazamientos toda la columna de mujeres y hombres por un lado o por el otro luego las tomas de abajo son desde los codos se toman enlazados por los codos y esta es la forma de la chimarrita balón donde un tramo de polqueada y otro tramo zapateado la tercera imagen la más grande es esa toma más popular donde es parecida a bailar polca ¿qué pasa con esto en Uruguay? bueno en Uruguay cuando Lauro hace esta recopilación de versiones musicales también en su proceso de reconstrucción Flor de María nos va a proponer una una coreografía que es la que ella después la va a colocar dentro de la de la escuela nacional como una de sus propuestas coreográficas y acá se va a emparentar en cierta manera con esta versión lineal y enfrentada que tiene la versión de Paillón Cortes ¿está? un poco adaptada no exactamente igual pero tiene esa característica de ser líneas enfrentadas donde hay también zapateo ¿sí? se cruzan en vueltas y en avances de columnas entre hombres y mujeres también luego para una segunda parte musical donde acá en Río Grande ya vemos una diferencia de primera parte y segunda parte cuando las chamarritas de origen son toda una parte sola continua Flor de María nos va a proponer una variante coreográfica que para la segunda parte se repiten las figuras pero en una forma de dos ruedas con las mujeres al centro que es la figura característica a la que ella le denomina Flor y la segunda forma de bailar es la forma popular también como ya les describí de Río Grande pero que también se da en territorio uruguayo y se da hasta los días de hoy o sea los músicos uruguayos continúan componiendo chamarritas y se sigue bailando a una especie de polca libre sin figuras y no quita que igual le podamos colocar algunas de estas figuras que Flor de María recogió y las ordenó a su manera pero también podamos aplicarlas en una forma libre o sea tenemos esa esa característica que nos da de que quizás nuestra chamarrita en Uruguay hasta se parezca a bailar un gato y hasta da la idea de ese fandango que yo le digo español que estuvo presente en la isla de la Madeira donde la influencia clara del fandango español era fuerte y por eso era darse vuelta darse giros y acá le agregamos la la característica del zapateo yo acá quería invitarles a ver les muestro ahí la forma de la versión de Flor de María enfrentados aquí arriba ustedes ven la forma de los avances en columnas y acá para la segunda parte la forma dispuesta de lo que es una flor o dos rondas mujeres al centro varones por fuera y acá bailando libre en el caso tramo con zapateo tramo como figuras de gato y tramo de baile enlazado esta es la forma digamos más libre esto popularmente en un baile rural se da hoy en un baile de campaña de la fomento de alguna escuela es como lo ves lo vemos esa toma polqueada en un baile más social o en un salón de una criolla lo vemos más así pero en general son las formas que vamos a recoger aquí acá pongo un ejemplo musical de una chamarrita de la madeira chamarrita llama llama ya dormí en tu cama ya dormí en tu cama tu boca ya besé ya logré tus cariños y otras cositas que sé chamarrita si así chamarrita si no debo a ti mi corazón lanzó al lado con una cinta para que no me olvides del baile de la chamarrita esa es la traducción y después la más conocida que incluso artistas argentinos la han grabado que es el pal que se va de Cita Rosa que ya está totalmente en castellano y habla del pago no tanto de la mujer de la chamarrita se cambia la poética ahí quería solo darle una pasada una intervención pequeña a Ari Thaler que quería hacer una mención justamente sobre esta particularidad que tenemos en la chamarrita uruguaya abrí tu micrófono Ari ahí qué tal buenas tardes amigos bueno estaba escuchando con mucha atención la exposición de Jorge me pareció realmente interesantísima y excelente felicitaciones a Jorge por toda esa recopilación de material y la forma como lo organizaste me pareció brillante creo que básicamente un poco lo que yo quería mencionar quedó bastante claro en lo que expusiste sobre de dónde procede de alguna manera esta decisión de Flor de María de reconstruir su coreografía de la chamarrita de una manera tan distinta o tan diferente a como se ve habitualmente bailar en la Argentina yo creo que está establecido está constituido de una manera ya muy integrada en la Argentina la la chamarrita digamos como una danza de baile enlazado de hecho Lauro en su cuadro de clasificación la introduce como danza de pareja enlazada nosotros entendemos que ocurre digamos en realidad que en la medida que se va generando el proceso de folclorización termina la chamarrita digamos como tú bien lo mencionas constituyéndose en una clara danza de pareja enlazada que hasta el día de hoy se baila de esa forma cuando la vemos bailar naturalmente en el ámbito en el ámbito de los bailes de campaña digamos pero al igual que con otras coreografías Flor decide pararse en un punto particular en un momento particular digamos y en función de una serie de investigaciones realizadas opta por reconstruir la coreografía parándose en un punto específico y logra recrear o reconstruir una versión coreográfica que no tiene ningún enlace básicamente digamos a eso era fundamentalmente a lo que me quería a lo que me quería referir porque sé que a los hermanos argentinos les llama mucho la atención cuando ven a los uruguayos bailar chamarrita y cuando ven la coreografía de Flor de María y se preguntan habitualmente digamos cómo cómo es que en Uruguay la chamarrita no se baila enlazado porque ellos tienen absolutamente integrado que la chamarrita se baila digamos es una pareja de baile enlazado entonces esa situación que sabemos que de alguna manera llama la atención en lo que se refiere a la reconstrucción de la coreografía de Flor de María era básicamente de lo que yo quería hablar pero tú muy bien lo expusiste digamos anteriormente así que muchas gracias por la participación Muchísimas gracias profesor Ari Thaler y gracias Jorge Areso los esperamos al final para que nos den sus palabras en el cierre a continuación le damos a la Andrés Alberto Vega profesor de Entre Ríos Bueno buenas tardes a todas y todos los presentes bueno felicitaciones profesor Jorge López Areso por su posición realmente magistral y bueno voy a pedir en principio me dejen compartir imagen ¿Puede ser? Néstor comparta además un segundito se le ha congelado la imagen ahí está ¿Se ve? Sí se ve perfecto bien bueno vamos a adelantar un poquito porque la idea es ya compartir con ustedes información y antecedentes de la chamarrita de la provincia de Entre Ríos y para empezar tengo que mencionar que no hay una fecha o un periodo específico certero de cuando la chamarrita ingresa a la provincia no estamos con esa con esa con esa información y seguramente y luego de lo que puso el profesor Jorge López Areso tenemos que pensar que la chamarrita ingresa a la provincia en un proceso de aproximadamente o durante un proceso de aproximadamente cincuenta o cientos años potenciada por ciertas acciones como pueden ser migraciones o procesos migratorios comercio incluso conflictos armados como tantos en esta región en el siglo XIX incluso guerras todos esos acontecimientos podrían tal vez haber servido para que la chamarrita ingrese a la provincia del antecedente de Ríos pero el primer antecedente concreto que tenemos registrado es el que da el profesor Evalisto Mosqueda Zafesino el cual obtiene de su abuela materna la señora Jaria del Corfe de Mosqueda la referencia de que vio bailar la chamarrita en los años de Paraná de la capital de la provincia hacia 1855 esto es durante el gobierno del general Urquiza y si bien no hay mucha información respecto a la coreografía o elementos coreográficos si menciona que compartía repertorio con otras danzas que estaban de moda en la época la mayoría de ellas llegaba desde Europa como la mazurca o las cuadrillas o la polca y en cuanto a lo coreográfico simplemente menciona que se bailaba la saga como la polca es la única referencia y de vez en cuando el varón hacía una alargada a la mujer sin especificar demasiado cómo era esa alargada cómo era esa figura en la cual el varón se separaba un instante de la mujer para luego retomar el enlace y seguir bailando luego otro antecedente también de la segunda mitad del siglo XIX nos lo brinda Arturo Scianca que obtiene que la chamarrita tenía vigencia en la zona de Paraná la capital al igual que lo que informa Barista Mosqueda hacia 1880 y obviamente también hace esta mención o destaca el hecho de que era un barrio agarrado tipo obviamente esto quiere decir enlazado tomado con un ritmo similar o parecido a la milonga y que no tenía canto y estas son cuestiones que ya los invito a que vayan tomando apuntes él no tenía canto y después vamos a hablar más adelante en unos minutos más adelante sobre esta cuestión y bueno también Arturo Scianca menciona que en la ejecución predominada el uso de la guitarra como instrumento para escutar esta música de chamarrita Azor Fluid también de alguna manera saliera a lo que recién desarrollaba el profesor Jorge López sobre el origen de Azoriano de la chamarrita y su paso por lo que es Brasil o lo que hoy es Brasil y el Uruguay y luego llegamos a Carlos Vega que también este posesiona o da como como referencia al año 1880 este para este puede de alguna manera mencionar que la chamarrita se va a en el litoral argentino no puntualiza si en el terrio o corriente y la litoral y cae lo mismo en que no hay muchos antecedentes coreográficos que toda la información que encuentra se limita a que era un baile enlazado como la polca muy pobre y en comisa digo pobre en lo que son figuras menciona simplemente esta esta alargada que recién les contaba y este giros y contra giros de mar no mucho más que eso si hay que destacar de Carlos Vega que realiza un registro sonoro es decir este en el en el en el marco de una investigación que él hace el año 1942 de un viaje que inicia en Buenos Aires y termina en Asunción del Paraguay haciendo puerto en todas las ciudades costeras o muchas ciudades costeras de la provincia de Entre Ríos y Corrientes él va este entrevistando músicos populares de diferentes localidades como por ejemplo Modesto Rodríguez de Paraná Agustín Franco de Santelena Santelena es mi ciudad mi ciudad natal este norte de la provincia de Entre Ríos este o Francisco Espiusa por ejemplo de La Paz que también es otra ciudad que está a la vera de Río Paraná este en el caso del registro que le graba en un magnetofono al Francisco Agustín Franco más conocido popularmente como Agüicho Franco este le toma un un repertorio de más de 20 piezas entre y una chamarrita que también este destaco lo que me en Agüicho Franco que se escucha en la grabación de su propia voz que al hacer referencia a esta especie que va a interpretar dice voy a tocar una danza no la menciona como chamarrita la menciona como danza voy a tocar una danza y es una chamarrita instrumental que luego si tenemos tiempo la podemos partir un poquito al audio que bueno este registro sonoro que se encuentra resguardado en el Instituto de Musicología Carlos Vega que ha sido por ahí material estudio para muchísimos musicólogos e intérpretes que luego han plasmado en diversos trabajos sobre este registro que realizó Carlos Vega pasamos un poquito más adelante y la primera descripción que existe o al menos la que tenemos que tenemos información sobre una descripción de la chamarrita ya como danza en rueda es una que nos ofrece la maestra Adela Corona en el marco de la encuesta Lainez en el año 1921 la encuesta Lainez por ahí para los hermanos uruguayos les cuento que fue una especie de relevamiento subcultural que encaran desde el ministerio en ese momento el ministerio de educación de la nación y lo realizamos lo llevaban adelante maestros de escuela primaria en el caso de la corona releva lo que es el ejido 30 del departamento feliciano bien al norte de la provincia cerca del límite concorriente y ella describe una chamarrita como baile tradicional que baila como una polca al son de un acordeón acompañada del siguiente canto chamarrita bulla caracuseco camba tuya las parejas bailan y cuando el músico lo ordena forman todos los lanzantes una rueda donde la pareja que designa el músico dice una relación luego se sigue al baile hasta que todas las parejas hayan dicho una como la forma anterior y ya empiezan a aparecer otros elementos por ejemplo las relaciones las cuales también habló hace unos minutos atrás el profesor López y aparece la figura bastonero es el primer registro si vamos llevando la cronología de los antecedentes en los cuales aparece el bastonero y las relaciones y luego ya nos remitimos a los antecedentes que nos deja la profesora María Emilia Villar también de Terriana que condice bastante en las formas con lo que mencionaba la docente Adela Corón en su relevamiento dice que la chamarrita se bailaba el compás de una guitarra luego de las rondas iniciales las parejas se abrazan como en el chamamé y finalmente el baile se termina con relaciones y también hace una forma que la chamarrita se bailaba antiguamente en los salones junto a danzas criosas como el marote el minué el rato la huella y esto lo ubica en el departamento de Chaguay esto es decir al centro de la provincia de Entre Ríos y este último aporte ya lo hace posicionándose en lo que fue la segunda mitad del siglo XVIII XIX perdón el siglo XIX donde llega ya estamos a mediados del siglo XX y nos encontramos con la obra de Llanes Cardoso Llanes Cardoso fue o es para los enterrianos el máximo referente de nuestro folclore es una figura icónica y es el responsable de la exhumación de la chamarrita diversa biografía nos da cuenta que la chamarrita va a tener una vigencia como danza viva desde 1850 a 1930 aproximadamente y luego va de a poco desapareciendo del ámbito tal vez reemplazada por otras por otras especies musical y coreográficas y es Llanes Cardoso que en la década del 50 y década del 60 y a raíz de varios trabajos de investigación y trabajos de campo empieza nuevamente a refundar la chamarrita a proyectarla y darla a conocer y acá donde aparece el texto poético en sus composiciones como decía hace unos minutos atrás en principio la chamarrita tradicionalmente era instrumental no tenía letras sí tenía coplas que por ahí las decían los bastoneros o los músicos o los bailarines al inicio de la danza o al cierre de la misma pero el texto poético en las chamarritas la letra nacen a partir de ahora Linares Cardoso y también Linares Cardoso en una carta que envía la profesora Susana Omar de Benavides en el año 1988 también en el marco de un trabajo de investigación que estaba realizando la profesora Benavides describe cómo él recuerda la chamarrita en su niña adolescencia en el norte de la provincia en el departamento de La Paz y Feliciano sobre todo recuerdos que tienen que ver con su vida familiar por cómo él vio bailar la chamarrita a sus padres a sus asedados Linares Cardoso nace en 1920 este año estamos festejando y celebrando el centenario de su nacimiento así que estos recuerdos podrían estar posicionados en la década del 30 o por ahí cerca de la década del 40 y entre los elementos coreográficos que nos brinda o que nos informa tenemos por ejemplo que chamarrita se bailaba en ruedas que tenía figuras en donde las parejas interactuaban como pueden ser las cadenas las largadas los cambios de compañera o de dama también menciona relaciones menciona al bastonero y también da cuenta de un cepillado como hablaba recién el profesor Jorge un cepillado que él se ocupa en esa carta de aclarar que no era un zapateo o que estaba dejo de ser el zapateo que por ahí podemos llegar a ver en algunas danzas en otras danzas clónicas de nuestro país como por ejemplo el chacarero del gato él lo describió como un cepillado que hacía el varón mientras la mujer realizaba castañetas que es otro elemento que aparece en esta descripción y que no se registra en otros antecedentes anteriores vamos adelante y acá quiero leerle esta parte porque me parece interesante la descripción cuando él describe la figura con largadas dice luego las parejas se cruzan entendemos que eso significa que se cambian incluyendo largadas donde ella se toma graciosamente la bollera y él le invita a hacer castañetas ella acepta y la acompaña mientras el mozo efectúa un zapateo que no es tal sino más bien una especie de cepillado que no tiene que ver con el arde del zapateo en el gato chacarero malambo en esta instancia el hombre graciosamente realizaba esa especie de cepillado con golpes acompasados con toda la planta y la bota con una mano adelante y la otra atrás con alternancia de derecha a izquierda asocio la figura castañesta con lo que vimos recién a la última parte de la exposición del profesor López y no me parece ilógico que se haya bailado con castañetas tenga en cuenta que la chamarrita dentro de su de su periodo de vigencia compartió repertorio con otras friosas como el gato el gato con operaciones pelicones así que creo considero que las castañetas podrían ser una figura que también se podría haber utilizado en esta danza y esto me llamó la atención cuando leí la carta cuando Linares Carruso concluye en que sinceramente no veo por qué la chamarrita anterior la recuerda como danza en las hadas puede que algún tropero gaucho se tomara esa licencia pero después de todo esta querida provincia fue es y será insula libertad en una charla que tuve con Susana de Navides a quien fue la destinataria de esta carta me contaba que también ella llamó la atención esta conclusión de Linares y él le manifestó que no recuerda el enlace a la chamarrita o al menos cómo él iba a hablar en su niñez adolescente sino que eran figuras que hoy acá en nuestro país se se reconoce como figuras de juntos y pero no 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 con el enlace de ningún tipo así que bueno es un detalle que quería compartir con ustedes y también siempre asociando y pensando en lo que en lo que nos enseñaron y despidieron recién tanto el profesor López como el otro colega uruguesto como para ser la síntesis de cómo se podría recrear una chamarrita de rueda en Entre Ríos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX tenemos el elemento de Castañetas tenemos el enlace similar a Polca tenemos la figura de Bastonero que es fundamental en los ailes rurales de la época tenemos las relaciones la figura de Escovillero Cepillado y figuras interdependientes como se va a alargar ruedas rondos cadenas y este ya vamos a ir a lo que son las formas las recopilaciones que han popularizado este en cuadrilla pero como veremos hasta ahora ninguno de los antecedentes menciona esta forma de de cómo ejecutar la chamarrita de las cuatro parejas y bueno llegamos a mediados del siglo el siglo XX este de 40 50 donde empiezan a aparecer publicarse las versiones de chamarrita para cuatro parejas que tal vez son las que son las más conocidas son las más populares porque han sido las que han adoptado la mayoría de los institutos o conservatorios en el país las dos versiones más más conocidas son las de Raquel Neyes que tengo entendido fue publicada en la revista en la revista de Pedro Berruti en San Nativas y luego replicado en su libro y luego también tomado por otros autores como San Ramón por ejemplo y tenemos la versión de Florencio López que él la la presenta en Cosquín en el año 1963 y es una versión que surge de una investigación de campo que Florencio López realiza recorriendo la costa del río Uruguay desde San Javier a Guadalhuaychú en el río donde también presenta una colagia de acropalejas donde tienen presencia coplas en en portugués o en portuñol donde también aparece la figura bastonero como un personaje central al momento de recrear esta danza y bueno sí luego también comparten estas versiones tanto la Racanelli y la versión de Florencio López más allá de que una se recopila en la costa de Paraná y la otra en la costa de Uruguay comparten la mayoría de las figuras por nombrar algunas puedo mandar el 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 molinete las alargadas las cadenas Raquel Nelly hace hincapié en el zapateo creo que la única versión o la única autora mejor dicho que hace hincapié en que la chamarrita se baila zapateada también Florencio López no lo incluye en su biografía como decía son las dos versiones que se han popularizado y la que la mayoría de nosotros ha aprendido en sus espacios académicos así que si queremos presentar la chamarrita ya que considero que la mayoría de los presentes son profesores de la línea de danzas folclóricas tenemos tres posibilidades o tres formatos para presentarla en un escenario ya sea como una danza de pareja en la sala independiente como lo mencionan los primeros registros en los cuales mencioné al inicio de la charla con una danza en rueda con bastonero y luego también tenemos estas versiones de cuadrilla que nos ofrecen Raquel Melidesaichi y Florencio López también hay una tallera versión que es menos conocida porque no se publicó en libros sino que se publicó en un folleto de un disco de un disco del mundo Pérez una corrinista paranense y es una versión que pertenece al profesor Tránsito Sosa conocido como el Chato Sosa acá en la capital ya ha fallecido hace varios años pero también es una versión que se ha popularizado más que nada en esta zona pero no ha tomado relevancia a nivel nacional y igual que la versión de Raquel Melidesaichi y Florencio López las figuras son similares solo con la con la inclusión de lo que es la chamarrita perdón lo que es las castañetas el Chato Sosa o el Tránsito Sosa incluyen su versión también castañetas que no es un elemento que por ahí se pueda ver en otras recopilaciones y bien no quiero terminar la charla sin antes mencionar lo que son los estilos de chamarrita que conviven actualmente en la provincia primero obviamente tenemos el estilo de Linares o que o que o que se impone o se difunde a través de la obra de Linares Cardoso y que luego es tomado por muchísimos artistas de la provincia y del país sobre todo los hermanos cuestas lamentablemente hace dos días atrás uno de ellos ha fallecido Néstor y y bueno ellos fueron el dúo de los hermanos cuestas fue tal vez quien contribuyó a la proyección a ningún nacional de chamarrita y a raíz de eso hoy en día la chamarrita dentro de lo que es el mapa folclórico de la Argentina es la danza de música que nos representa pero ese estilo de Linares que por ahí solemos llamarlo a milongado o milongado también se suma este estilo de chamarrita bayonada que entendemos o al menos según los registros que hemos podido encontrar nace en la impronta de Antonio Tarraborós padre que de alguna manera toma elementos del bayón del bayón brasileño para hacer de la chamarrita una especie bailable es decir acorde a su repertorio chamamecero y que le sea funcional a las bailantas sobre todo por ahí las chamarritas de Linares Cardoso o con el estilo o la impronta de Linares son chamarritas amilongadas chamarritas amilongadas que tal vez en una bailanta no encuentran el ámbito propicio para interpretar así que Tarraborós trata de darle otra otra impronta y genera esta especie de chamarrita bayonada que incluso adopta instrumentos que por ahí no le son propios o no le eran propios a chamarrita hasta ese momento estamos hablando de la década de 60 por ejemplo incluye percusión en sus grabaciones de chamarrita chamarrita victoria tal vez sea una de las más conocidas en este estilo y también acá en la provincia sobre la costa río uruguay todavía hay muchos muchos grupos muchos bailarines que interpretan lo que nosotros llamamos las chamarritas orientales o el estilo de tal que la diferencia en cuanto a la forma de bailarla con los otros dos estilos es que se bailan con sobrepaso en cambio el estilo milongado milongueado de linares o la chamarrita aballonada se baila con el típico paso balanceado de tres movimientos así que de esta manera quería tratar de más o menos ilustrarlo sobre cuáles son los estilos que hoy también se pueden ver sobre todo en escenarios pero por ahí también se pueden ver alguna bailante o algún baile popular vamos un poquito más atrás es como se está escuchando bien ahí sí perfecto ah bien bueno saco la dejo de compartir Néstor perfecto todo el audio suyo bien perfecto ya va a estar quedando un poquito tiempo más allá nos quería darle un pantallazo sobre lo que es la chamarrita en la provincia como le decía sin sin certeza sobre su periodo en el cual ingresa a Entre Ríos sí teniendo en claro las formas o formatos que podemos utilizar para bailarla o para llevarlo en escenario siempre cuando queramos recrear recrearla en las formas tradicionales por ahí está la discusión en cuanto a la representatividad de la chamarrita si en realidad era una especie que contaba con con el beneplácito y el favor del pueblo o si fue la representatividad surge a raíz de un hecho comercial a través de lo que fue la venta de discos y esas cuestiones lo concreto que hoy vi en día es la chamarrita y la danza y música y el canto que nos representa sobre todo yendo a Linares como nuestro referente principal hay otros artistas enormes también en la provincia chamarriteros que por ahí sería muy extenso nombrarlos a todos pero lo concreto es que hoy la chamarrita es nuestra danza representa nuestra idiosincrasia y bueno lo que se me viene a la cabeza a la mente en este momento es todos los puntos en común que tenemos con las chamarritas tanto uruguayas como del sur de Brasil y eso refuerza la idea de que pertenecemos a una gran región cultural junto a nuestros hermanos orientales a los hermanos del sur de Brasil y del sur argentino y bueno por eso considero que la chamarrita quienes tenemos la responsabilidad de difundirla tenemos que hacerlo con el mayor de los respetos con el mayor de los fundamentos tratando de que los jóvenes empiecen nuevamente a apropiársela incentivarlos a a la búsqueda a la búsqueda de nuevos antecedentes o también a repensarla en el contexto actual así que bueno si alguien tiene alguna pregunta alguna consulta puedo dedicar estos últimos minutos a eso y por finalizar esta parte de la charla agradeciendo todo el espacio de cultura webmas que me convocó a participar de este congreso a los organizadores también del Uruguay y bueno un gusto haber compartido esta charla con el profesor Jorge López que realmente me pareció fantástica magistral y me nutrió mucho en cuanto a lo que fue la llegada de la chamarrita a Brasil y Uruguay conmigo a la llegada y que me 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 Gracias.